¡Muy bien! ¡Yo soy Pachy de Inferno! ¡Presidente del club de Pachy de la Vesposa! ¡Jajajaja! ¿Jajajajáis todos la canción de Bob Esposa? ¡Sí! ¿Y queréis cantar el amor en tiempo Pachy? ¡Sí! ¡Pues! ¿Estáis lindos chicos? ¡Sí! ¡Allá vamos! ¡Ajortes! ¡Sí! ¡Bien! ¡Vamos allí! ¡No! ¡El que viene el que viene a Jortes! ¡Ajortes! 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 ¡Ajortes!